Estaba en la comunidad, oye lo que han hecho, me mandaron a llevarme a montarme en el medio de un mototic con un amigo mío y me dicen te tienen vendido, te van a amarrar y me llevan para un sitio para que de la comunidad, oye me saquen del sitio donde yo vivo acabándome de levantar y me llevan a un lugar para que la comunidad vaya a buscarme allá. Ok, entonces la niña dice que en cuatro ocasiones intentaste violarla, eso es mentira, eso es mentira, la niña mía no ha dicho eso, lo dicen ellas, las mujeres y son hasta pájaras las dos mujeres las que me están acusando. Ok, ¿dónde ocurrió esto hermano? En Villa Hortensia, en Villa Hortensia, local Lalo, tú esperas que esto se aclare, claro que se aclare todo porque dime con mi propia hija, coño para un animal que yo fuera. ¿Qué edad tiene ella, niño? 12 años, la única hembra mía, pero ni un perro que yo fuera. ¿Tú vives con ella? Claro, en la misma casa, pero no duvimos en la misma cama. ¿Y la madre? ¿Están juntos ustedes? Señor, mi esposa murió hace un año y cuatro meses, respeta mi dolor por favor. ¿Murió? Ok. Sí. ¿El nombre tuyo completo es? Yo Ángel Emanuel Martí. Gracias. 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 Gracias.